se suponía que al derrotar a Bowser Barce iba a volver a su humanidad si entramos nuevamente a Dark Cartoon Web aparece que aún está rentado y está rentado a mi nombre eso quiere decir que tienes que llamar y poner la queja para ello el sabe que estamos acá nos está acechando somos tu presa hicimos una invocación a la inversa con Bowser Podemos hacerlo nuevamente con Parse ¡Parser! ¡Parceritos y parceritas! ¡Siempre estoy si me necesitas! ¡Parser, amigo! ¡Por fin! Hola, familia de Parceritos y... ¡Parseritas! Se preguntarán por qué tenemos tapabocas Y la respuesta es muy sencilla Parse ha contraído un virus muy extraño Que lo mandó directamente a la cama Y nosotros nos encontramos con los mismos síntomas Sin embargo, utilizamos los tapabocas Para prevenir un mayor contagio Parse está muy mal Y está a estado de todos nosotros Porque tiene dos bolas gigantes en el cuello ¡Para que hubiera una bola por el cuello! No, Ronald Tati, tú que lo acompañaste al médico ¿Qué fue lo que pasó? El médico le dijo que tenía una amigdalitis aguda Y crece que las amigdalas Unas cositas que tenemos aquí Se le inflamaron al punto de que se le salió ¡Eso fue loco! Exacto, también parece Homero cuando se estaba intentando transformar Y tuvieron dos repotas así gigantes Pero bueno El caso Hoy los he traído acá, chicos Porque he recibido una carta Que nos importa a todos nosotros El asunto de Bowser y de Mario Todavía no está solucionado Vieron el correo que me llegó Asunto urgente Devolución inmediata De mi producto Bowser Estimados compradores Espero que este correo les encuentre bien Me dirijo a ustedes Con el fin de expectar Mi profunda insatisfacción Y frustración Por la tardanza en la evolución De mi producto Bowser El cual adquirieron a través de esta plataforma Eso es cierto Solo lo habíamos rentado unos cuantos días Y en la página todavía parece que está mi nombre Sí, todavía parece rentado Lamento tener que llegar a este punto Pero después de una espera prolongada Y sin justificación Me veo en la necesidad De exigir una respuesta inmediata Y la evolución de mi producto En un plazo máximo De 24 horas De lo contrario Me veo obligado a tomar medidas adicionales Para proteger mis derechos Considero que el tiempo transcurrido Desde mi solicitud de evolución Ha sido excesivo Y no se ajusta A los estandarles de servicio Que cualquier cliente debería esperar Este tipo de tratamiento Hacia nosotros Es inaceptable Y no puede ser tolerado Les insisto Toma las acciones De esas palabras Para reivindicar la situación ¡Ven ya! ¡Ven bien imbécil! ¡Ven inmediato! De no recibir una respuesta satisfactoria Y la confirmación De la delusión En el plazo mencionado Me vería la necesidad De explorar Otras vías No tan legales Enviando Uno no tan encargado A su indicación ¿Pero se está amenazando? Sí, es una amenaza, ¿no? Pues creo que Sí es una amenaza Espera, espera Espero sinceramente Que podamos resolver Este asunto De manera amigable Y evitar cualquier tipo De consecuencia adicional La verdad es que El tema no supone Atención Y la resolución inmediata De este problema Quiero que sea Su respuesta urgente Pues creo que Le diremos Que en menos de 24 horas Obvio Le enviaremos En menos de 24 horas Estará su búchera ya Su producto Gracias ¿Y ahora? No Pues nos tenemos que buscar O no Nos tenemos que buscar Ahorita Antes de 24 horas ¡Vántate que lleguen ellos! ¡Vamos! ¡Los van a asesinar! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar ellos! Chicos Hay algo que yo no les he dicho A ustedes Y es muy importante La familia de parceritos Y parceritas Escribe en los comentarios Del video anterior Que el alma del Bowser Estaba atrapada Dentro del peluche Como nosotros hicimos el ritual Para sellarlo ahí adentro Está ahí Por eso la ubicación De su alma Sigue estando en esta casa Después de que hicimos el ritual El alma quedó ahí adentro Solamente que nosotros Estábamos buscando Era el Bowser gigante ¿No? Por eso es que no lo encontramos Estábamos buscando algo No No se encuentran 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 Diable ¿Por qué se esconde? ¡Entra! ¡Ya entra! ¡Aquíaz! ¡Décil! ¿Qué hicimos el rostro? ¡Mal momento! Dice que no hacían una mataría Alguna vez ¿Y si lo entregamos? ¿Aquí me sentís? Sí, pues sí sería Un pato de huevo Sí, decimos que se lo lleno ¡Este tan pato y se penejo! ¿Qué ibas a ver? ¡Pues asoma tu rostro ahí Al lector de la cámara Pero te escondes! ¡Pues estaba guardando un zapato! ¿Qué quieres, 19? Tengo cosas que hacer Pues nosotros también Y gracias a Dios llegaste Unas manos más para buscar ¡Pues lo siento! ¿Por eso querías que llegara? Si no nos mata el virus Nos matan los de la DIC web Y si no nos matan Ninguno de esos Nos matamos entre nosotros ¿Qué vamos a matar entre nosotros Antes de que nos mate el virus Y después los de la DIC web Nos van a venir Y después nos van a rematar también Bueno, chicos Yo creo que es mejor Dividirse E iniciar con la búsqueda Así es Vamos a buscar Mi amor ¡Parse! ¿Has visto el Bowser? ¿Tú crees que hay un Bowser aquí? Lo siento Yo sé que estás demasiado enfermo Pero necesito Que me ayudes a encontrar El Bowser Y no precisamente El Bowser gigante No, señor El Bowser pequeño El peluche No, tienen que buscarlo Cuanto más Sí, es que eso es lo que voy a hacer Por eso vine a molestarte un ratito Bueno Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo ¿Qué? No, perdón La última vez Donde hicimos el ritual Para que Bowser se fuera No está en el jardín Pues ya los chicos Se fueron también A buscarlo por toda la casa Porque tenemos Menos de 24 horas Para encontrarlo Porque los de la DIC web Van a venir hasta acá Y van a cobrar venganza Si no lo entregamos ¿Ok? Así que Dame permisito A empezar a buscar ¿De verdad no lo has visto? Es colorido Imposible Se haya perdido No se pudo haber refundido Así como así Y con ¿Qué es el abrigero? ¿Qué es el abrigero? ¿Qué es el abrigero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pobrecito Te ves muy mal Te ves muy enfermo Me han dado una despedida Por si acaso Ay, chicos Yo me muero Sí, ya no No lo voy a decir 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 Pero bueno Ahora lo importante Es encontrar a usar Dónde sea Molitos Ya, ya Vamos a ir a buscarlo allá Déjame buscarlo acá Porque debe estar En un lugar bien tonto ¿Verdad? ¿Verdad acá? No, no, no Aquí no está Molitos ¿Has visto a Pobrecito? No lo han visto Definitivamente Aquí no está ¿Acá? Aparte tiene mucho reguero No, no, no ¿Quién está? Aquí dentro de sus cosas No es imposible Que lo tenga que escondir Voy a regresar acá A mí Es atrancado Ok ¿Lo ven? Porque yo no Acá No Chicos, definitivamente Acá en ese cuarto No está Bows Familia El lugar más seguro Para encontrar el peluche Es aquí Fue aquí donde Hicimos la invocación Bueno, la desinvocación Así que debe estar aquí Aquí lo sellamos Y aquí se tuvo que haber quedado Pero lo único que veo es Acá Qué asco Debe estar metido Entre las matas Escondido Porque adentro Ya hemos buscado Y no aparece A ver, a ver ¿Dónde te escondiste, desgraciado? Maldición No puedo creer Que un peluche Tan grande Se pierda No es que sea Una cosita así Tan diminuta Para perderse ¿Dónde estás? Debes estar acá metido No te puedes esconder Para siempre Maldito browser Maldición Maldición Aquí no está ¿Dónde puede estar? No puede haber ido tan lejos ¿En serio? Si está debajo de la tierra ¿Qué tal ya se haya enterrado? Tengo una idea A ver, a ver, a ver ¿Qué tal se haya sembrado? Y después nazcan muchos browsers Como un árbol de browser No, maldición Acá, a ver Maldito sea ¿Dónde estás? No te puedes esconder Por tanto tiempo Maldito Te vamos a encontrar Aquí no está Chicos Uno de los lugares Más esperados Para buscar Podría ser En esta habitación Porque acá guardan de todo Me guardan los ojos Guardan las sillas Guardan esponjas Para que no Se escuchen Las cosas tan duro Y acá guardan pues Todo mi utilería Probablemente Podría estar En cualquiera De estos cajones Pero no veo nada Miren eso Todo está lleno De puras cosas Que no sirven A ver Los cajones No Chicos No sé ¿Dónde más podría estar? Ya me estoy empezando A preocupar Porque ellos me dieron Malas noticias Respecto a esto En el baño No hay nada La taza Por acá La toallas No sé No hay nada interesante A ver En esta habitación La cama No sé Que esté abajo En la cama Nosotros buscando Por allá Por el otro lado No Absolutamente No veo nada En este horario Tampoco No Lo mejor Era bajar Con los chicos Y decirles Que no encontré Nada Porque No veo rastros Del Bowser Por ningún lado Si hay un lugar Donde este Bowser Se pudo haber escondido Es nada más Y nada menos Que en la habitación Prohibida O sea Miren todo esto Que tiene Para camuflarse Ese maldito Me voy a tardar Mucho tiempo Buscándolo Aquí Venimos por este lado Aquí no hay nada Aquí tampoco Pistolas Nerf Carpas Ay Dios Tenemos mucho Desorden aquí adentro Aquí solo hay trajes 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 Y más cosas Para acampar Maletas Unos trajes ahí Más trajes La máscara Es más Pallazos Rona ¿Tienes las armas? No se puede haber metido Hace Bowser La última vez Que lo vimos Fue en el jardín Pero Rona Ya busco en el jardín No hay nada A ver A ver Una sección De peluches Hasta abajo ¿Qué son las máscaras? Ah miren Los micrófonos Ay Debo buscar bien Chicos Chicos Aquí está Aquí está Se está camuflando Chicos Encontré al Bowser Vengan Oficialmente Con esto Le ponemos fin Al tema de Bowser Y Mario.exe De la Deep Web Lo hemos hecho chicos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lárgate Tú hasta ahora llegaste Sí Tú no viviste Todo lo que nosotros vivimos Así que tú cállate Niño No empaquen la caja Yo me la llevo A la cinta No deja de ser llorón Y ven para acá Vamos al Bowser Para que le dé una paliza ¿Quieres que te dé una paliza a Bowser? No Yo me quedo acá Vamos a hacer esto rápido Bien sellado Bien sellado No tengo con qué la perra Me toca colocar acá Así no se nos van a molestar Maldita tortuga Yo creo que con eso ya es suficiente Ronald A ver entonces Para Ahí tenían las coordenadas Pero por favor Señor editor Censura esto Listo Y aquí les quedamos Con amor Gracias Gracias Adiós Chicos Vamos Ronald Vas a dañar la caja Te lo mereces No sé qué perro Pero sí Todos leen a la caja Yo creo que es mejor Vamos adentro Vamos a descansar un poco De todo esto Gracias Chao Pañito tortuga Por fin lo logramos Por fin logramos ¡Suscríbete al canal!